Partidos como este quizás no vuelvan a repetirse para el León. El toque la tiene Elías, Elías, al gol y disparo, gol, gol, de la fiera. Esto luego de que la Femex Food analiza el no participar más en la Copa Libertadores de América. Tras el cambio de formato de la justa continental que afecta a los calendarios tanto de la Liga MX, la Copa y la Conca Champions. Será en diciembre cuando los dueños de la Liga analicen su continuidad en la Libertadores. Por lo pronto, aquí la postura de la fiera. Para nosotros, de nuestra Libertadores, pues sí se pierde, se pierde algo, pero te digo, lo más importante es nuestra Liga y es donde tenemos que ser fuertes. Hay pros y hay contras, entonces, pero en lo deportivo para mí es bueno competir internacionalmente. Por otro lado, el vicepresidente Verdi Blanco advirtió que si la fiera de Javier Luis Torrente quiere Liguilla, deberá sumar mínimo 10 de los 15 puntos que restan por disputar en la apertura. Por lo menos 10, si no, no te va a alcanzar. Yo creo que con 25 podríamos estar ahí. La verdad que es una liga muy competitiva. Cualquier equipo, cualquier equipo, aunque esté abajo, es difícil. Y es que este plantel se armó para ganarlo todo y hoy no tiene nada seguro, hecho que atormenta a sus directivos. Cuando no se cumplen los objetivos, obviamente, pues hay, la palabra fracaso, pues es, no sé, si es así, simplemente no se cumple y bueno, tendríamos que hacer un análisis. Rodrigo Fernández añadió que previo al partido contra el Cruz Azul en la fecha 17, los verdes sostendrán un partido de preparación en Estados Unidos aprovechando el inicio del hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia 2020. Son imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.